Desde la cima del monte Ganguren, con todas estas antenas, que son las que posibilitan que gran parte de los vizcaínos y vizcaínos podamos escuchar la radio y ver la televisión. En la cima del monte Ganguren, aquí, ahí veis este, de verde, el buzón donde la gente, bueno, pues eso, pone que ha conseguido llegar a la cima del monte Ganguren, que como dice un amigo Chema, es el monte de los pobres. Ahí al fondo si veis esa especie de pirámides, es lo que antiguamente era el parque de atracciones de Bilbao, que hoy se ha convertido en un depósito de la Diputación donde guarda su centro de documentación. Al fondo esto que se llama el Gran Bilbao, donde podemos ver a Galdácano, yo ya no sé más por allá, Galdácano, Basauri, aquí abajo Ocharcoaga, Churdínaga y al fondo Bolueta, con sus montes, de ahí el Bocho Bilbao. Y se logra diferenciar incluso con la pequeña bruma y las nubes, la torre de Iberdrola. Y este camino, bueno, esto es una antigua Belén que según me cuenta Chema, había un cristal y alguien, algún desalmado, pues... Y ese caminito que veis aquí, justo en medio de la imagen, es el camino que hemos recorrido para subir exactamente desde las plazas del ayuntamiento hasta aquí al monte Ganguren. Bien, y aquí en la pantalla a nuestra derecha vemos, pues, todo, el aeropuerto de... bueno, ya no es de Sondicas, el aeropuerto de Loyu con la paloma, las diferentes polígonos y naves industriales, como el parque de Zamudio y luego efectivamente Derio, Zamudio, y todo el entorno tan fantástico y maravilloso que tenemos en Bilbao y en alrededores. Pues nada, desde la cima, en el monte Ganguren.